Hola que tal mis queridos amigos amantes al Folclore Vallenato Indudablemente el mundo de las sustancias ilegales ha marcado nuestro Folclore Vallenato de una manera muy negativa Artistas de grandes tallas han terminado su carrera o se han visto opacados por este tema Y precisamente acerca de ese tema le preguntaron a Silvestre Dangón ¿Qué respondió el artista Vallenato? ¿Cómo vivió esta situación? ¿Se sintió dominado? Vamos a escuchar a continuación lo que respondió el artista Vallenato Silvestre Francisco Dangón Corrales Muy fuerte y ahí entró a hacer lo suyo la droga y el alcohol Aunque yo he tenido más problemas con el alcohol que con la droga Sí, la droga, vuelvo y te digo yo siempre fui más inteligente que la droga Pero hubo un momento en que ya como que me quería hacer daño Y pasaba los estándares de lo que debía O sea, le daba, le daba como que me pasara algo Pero gracias a Dios nunca me pasó Pero sí, me descontrolé, me volví, me engordé Tuve momentos como de abstinencia que no me dejaban salir de ese infierno Me gustaba drogármela después que yo tuviera los conciertos Después que saliera el compromiso era cuando yo decía comenzó mi rumba Pero, ¿me entiendes? Entonces como que yo acostumbré a la gente que la gente me viera Y yo decía jaja, los estoy engañando, creen que estoy Y no, estoy esperando que esto se acabe para comenzar la rumba Yo jugué con ese tema muchas veces Jugué, jugué, jugué Y como que no le di importancia a eso porque Sentí que la dominé en su momento Sí fui más inteligente que la droga Siempre era mucho más inteligente que la droga O sea, que la consumías pero ella no te dominaba O no la consumías La consumía pero no la compraba O sea, como que Era pasajera Era pasajera Y mucha gente me juzgaba Y cuando me decían que estaba drogado era cuando no estaba Llegó un momento que entré en un conflicto interno Mío, personal Y me despeché